Yohan, ahora vivir Buena, buena Ah, ah ¿Qué? Bien Cese, ponemos un poquito Vamos a los cabros, vamos a las cabras Vamos, dale, 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 dale Vamos a escuchar, pero Vamos a ir cambiando cada cabros Acá en el aguante, hermanos, mullé las tormentas Vamos a todos los cabros, cabros Vamos, por favor Hermano, respete la energía La mano vacía, la sicaria, el tormento Vamos, pero loco Vamos, pero loco Vamos, pero loco Vamos, pero loco Bien, hermanito, loco Ahora, muchacho Acá la aceptación aquí Me verás volar por encima de la ciudad Los veré girar Algún día nos verás llegar Conozco la intensidad de las barras que esquivo Por eso me mantengo vivo en el underground Me verás volar por encima de la ciudad Los veré llegar Algún día los verás Conozco la intensidad de las barras que esquivo Por eso me mantengo vivo en el underground Y ahora lo tanto en Dios Aunque hay amigos por lo que yo siempre rezo Pues que ahora lo tuyo Yo provengo del caos Y no era así a eso pienso Pa' tu oído entra un chígolo Amorillo en blanco De todo lo frígolo Me enferma que aplica todo Cuanto te está en el casco Es el estilo falso Que se prela y te trae a tu coquitito Que voy a escucharte si nada has visto Te cuelos en la mano que mueve el circo Que con tecnología te adormes y te listo Yo si me retiro, me retiro y vivo El problema es que me he criado Que hago libros Vivo solitario Camino con los días de ciclo Ay, fui ya, los hijos, los raperos Ay, muy bendigo, la escena fue genial El plato de foco del festival Yo aquí me arraspazo De si la mamá la suena el back Ramón la 8 de este villano No es insable Sigue el carista Ay, la persona amable De todo lo escrito me he borrado en forzante Yo soy del ranking Pero gente en la calle Esperan a los que deben sonar Tomate a la gente en el puente de con el mar Vamos a portar, no se me entienden No es un rol que es Vamos a portar, no se me entienden No es un rol que es Solo que se la saben, dice Conozco la adversidad de las marcas que... Por eso me mantengo vivo. ¡Malo arriba, loco! ¡Por eso me mantengo vivo! ¡Anda saltando pa'o fin! ¡El yo! ¡El yo! ¡El yo! ¡El yo! ¡El yo! ¡Yo! 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 ¡Buena, buena! ¡Cabro! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Agradecido de lo poco y nada que tengo! ¡No busco mi sustento! ¡Acá llegó a retenernos otro Nintendo! ¡Si la vida aprieta sale! ¡Búscala! ¡Que las derrotas dan revancha! ¡Se aprendimos a estar bien aún estando mal! ¡En paradigma que la cancha! ¡Si la vida aprieta sale! ¡Búscala! ¡Que las derrotas dan revancha! ¡Si aprendimos a estar bien aún estando mal! ¡Todo! ¡Qué paraito! 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 oooo del canto del pueblo que si existe el obvio pregúntaleo pero tu tonto tu tonto mero mero para la calle con el alma quiero para la calle para la calle con el alma quiero para la calle para la calle que se ven para la calle una gracia por su tía no hay miedo un gran deseo 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 lloró esa Lunación no ocurre Estamos cumpliendo el legado real, que la generación no sabrá valorar, no se perderá jamás el santo grial, el chifo como nació. Estamos cumpliendo el legado real, que la generación no sabrá valorar, no se perderá jamás el santo grial, el chifo como nació. No busco ser del PCV, estoy descifrando vida con sus agentes, sanando heridas de nítes en mi alma, veo punto en punto donde siempre todo puede ser, cuando redacto lo aprovecho, recuerda como nace el movimiento, dentro de un periodo normal, poesía de la calle es un hecho, no lo voy a hacer bien yo. O la colífera a los nietos, os siguen en el bosque el secreto, liderando el plan, de forma seria para recuperar, de una vez a la madre de los centros, esta vieja en la quinta lleguendo. Yo no me alejo ni me acerco, sigo en mi puesto, mi música me gusta el monoporio puesto, en la escuela negra, cada momento. Aunque todos los atúra brava se cochinan, con pista de litos codifican, financian, haciendo la Porciento hasta que Dios diga, manteniendo esa torre a la vez que vine arriba. No podras morir a lo que esta pilla, siempre habrá un niño que abre la policía, siempre habrá un obrero luchando a su noven día, siempre habrá la Gueto, siempre a la china. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Oh! 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 Nos pasamos toda la vida fascinando ¡Oh! ¡Oh! Nadie va a decir lo tuyo no es real Todas las ciudades están viviendo lo mismo Fabricando arte con la pura realidad La devoción de los devotos Todos los fin de sento canta Si no hay, ¡ahá morrán! Buscando camp por aquí o allá Verso jurídica para rescatar Y su municipalidad Debe responder que el punto está en cuestión Amplificación, bajón, pito ¡Oh! ¡Cuántos días en Ciudad Jera! Con ropa ancha, carro minimal Que ni un problema Paso arriba del sur, con charreco Vivo sin abulación, embeleco Con al zorro, prensado, culo de E Con pinado, van a andar con el rey de seco Va a grabar, poseo todo el marquinal Con sombras de lichure, con pedestal Antiporte, party Pero por seguro que toda la policía ¡Estaremos party! Llevo educación informal Que me obliga En el centro de alas de la que es normal El concepto va a ser de lo racional Es que al lado siempre ha sido la territoria Llevo una semilla en un bus regional Ojo el bolsillo plus va a ser inmortal En ese carreteante y penas Que es la sede Con tenisén y como llegar No vemos el final en el terminal Con cualquier sueño y un nuevo rival Ha sido toda una vida en el festival En el centro estaremos en el ritmo Ha sentido para la cancha nacional La presenta No hay quien la vivió para el oyente Que revuelta por completo Con el naceo completo La mamá va a rir a tomar ¡Esto es chico! ¡Vamos a buscar la vida vinculando ¡Hip! ¡Oh! Nadie va a decir lo tuyo En todas las ciudades Se están viviendo lo mismo Fabricando arte con la pura realidad Después a por toda la vida Vacilando ¡Hip! ¡Oh! Nadie va a decir lo tuyo En todas las ciudades Se están viviendo lo mismo Fabricando arte con la pura realidad Las ciudades Meales para el pueblo O aquí de arriba ¡Oh! ¡Uyera de todo vientre! ¡Oh! De aquí de abajo Primela no should el papirón ¡Oh! 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 Por parte de abajo ¡Oh! 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 Porque hay un grupo que se llama y suena a mí. ¡Nosotros queremos! ¡ Hamburgos! ¡No me estoy, no soy ni un héroe, no es villano! ¡Con gran teclamos! ¡Hacemos que a mí también cumplamos! Nada fue falta y los baratos agregaron. Succeda lo que suceda, siempre aquí estamos. El día que conocí el tipo como un regalo, yo siento como haciendo a otro plato. En niños obsesionados con el nuestro sapo, el hipo de tu aventura se me necesitaría. Hoy busco la virtud de poder limpiar mi espíritu, mi tipo no encuentro antes de ganar aún. Y seguimos luchando aún, porque no se me olvida que gracias a la oscuridad paró la buena luz. Sé que vas escuchándome en ese bus, también que soy música bien en la terraza del club. Soy el viejo grupo de estos, no tengo ni mala pero derrima el trejo. Hoy busco la mente izquierda, sabiendo que como quiero ser a uno soy y la mitad. Y me lo tengo en la calle de esa puerta que sienta, viviendo en mi cuerpo en mi cuerpo en mi sociedad. Y suena bien el nombre de toda mi estrofa, que me la doy con dignas como esa canola. Haciendo música como se nos antoja, adicionales a la puerta de estas cosas. Me lo tengo en la carta de primera vez en mi diario, devuelvo al surdele de mi peño. Le falta en gratuitos en la tierra, que esity se cayó. Para que el ram suelo siga siendo imperio. De lado del tiempo está bocas civilmente que SHA gelé a mi t fertility. El mismo toque en la calle que el sexo j digo. Hoy me gusta canto, no nos quiere ni soul. Amigo, pero seguimos, mi gente. Bayo! Yeah! ¡Gracias! Con algo duro y un poco de dolor Por eso sí te mordó la ropa por mi Y yo copal en mis pies es un horror Intracable, sangre, sudor A vasos, con algo duro Con lo que amas a mis Piensa y analízate Hoy en mi canalaba Con siempre unidad guía Con siempre unidad guía Con día a día No hay problemas, melodías Con Dios y alegría Y a los ciudadanos ¿Quién es? Hablando, no Atentándome Deguciándome Involucrando Si va a poco No desviene el terreno Mi corazón de hierro Cuenta tanto Cuando vengo de la espera Traigo llora La vida más sorpresa A la hora de caer Llegan las balas Vengo la rueda Que te venera Que va a votar Y me hago no Juego a favor Vengo la oportunidad Que querieron la voz La voz de la desigualdad Te suena a otro La voz de lo que no Ya tengo rabia Y hable Pasar mejor Con el solito, amor Todo el reno, corne, honor Enligno, 45,000 Y chupo, pa, el vileoso Sozón, tuón Implacable Sangre y sudor Abanzo Con el grato Y aunque vengo de la duda Codó, por Ahora el solito, amor Todo el reno, corne Y chupo, pa, el vileoso Sozón, tuón Implacable Sangre y sudor Abanzo Con el grato Y cuento Y cuento Y cuento ¡Y! ¡Suscríbete al canal! 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 es lo que quieran contar, cualquiera puede mentir. No se vaya a equivocar, que tú no sabes de mí, ni lo que alejo alcanza, ni lo que suelo escribir, o por qué quiero gritar, tú no sabes de mí, ni por qué salgo a luchar, ni por qué quiero vivir. No, no me van a matar, tú no sabes de mí. Más bonito, sal así, para un piso al terreno, nada es como parés, no te dore, seré como queremos, sin freno. Mante los sucesos hoy en recuerdo, lo tengo que ir con un asiento, rompe el viento, bajo el marco, que yo le pido y no me responde. Busco el a lo de las otras y tanto corte, porque ya fluyas maldiciones, para mi nombre, salgo de la casa mucha pobre, alambre, no me duro como un rodre, en el valle te buscan algo, la caída sin más detalle, ahora es tiempo de hombre, no la fiesta es como rescata su alimento, hace empezar un buscador a la mente clara, es así la pintura aunque se separa, no es vara, hago mi crew y mi club no es vara, libertad para los muchachos trae la barra, ayer que voy con más, miro a tu cielo yo no puedo, por lo que hago en el suelo, baile, trato, a la realidad, pase de colores brillos, el pintor no exacto, y aprendí a sobrevivir, por tu rogante, a lo que va al clase, y saco avance, la mente sigue intacta, a pesar de lo que está en el interior, voy, voy, vean que la guía no crees, que sea la guía, a mi demonio está intentándome, salgo de casa, me doy porque mucho más importante pagar el hueón vieja, tiempo no me alcanza, yo yo, yo yo, nosotros buscando, nosotros viviendo la realidad, es lo que pasa, ya veo en casa, nosotros como elHubbre Danke, si no deceive, somebody baby right side aativo, le bye,аров, que sea la guía, la guía, a mí Allah, Bude, y banco, sigue intacta, yo yo, 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 Steamavor, yo, yo, yo yendo다, yo, 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 yo. para levantarme, mucha respuesta a mi vida, para no expresarte, cada uno con su plato, con su forma de llevar a casa al pan, que eres más o pan, ahora te sé el discurso, cada uno tiene nada en el mundo, se convierte en juco, y no soy yo el que te guita de acobra, pero de nadie a lo fantasma a la sombra, que estamos diseñando nuestra vida, para alcanzar su vida y no, que más nos compren, con la homo, o que ven a la plaza, todo lo que hiciste en letra paisa, diferenciando a la plaza, un millón de razones para presentar la plaza, es lo que lleva a mi pala, y cualquiera puede mentir, no se vaya a equivocar, como que tú no sabes de mí, y lo que salgo a luchar, y porque quiero escribir, no nos va a importar, Tu no sabes quién Pero cabrón Pero cabrón Una buena 것io de fútbol No me quiero camquinar con Chimales El metodico de Yoja, la banda patamba Que vas a tomar, dame una buria La chimera de Cala a los carros de la nueva a los carros de la nueva o el vegetal a los carros con mi hermano de cantar vamos saludos saludos a los cabros de los ángeles de la tía de los rojos de la gosin me mando de la gosin a los demás con el metro río de la gosin 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 Ah, ah, llueve, llueve Llegado, oh, oh ¿Qué hay, eh? Hermano, con la coche, 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 con la coche Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah No sé, fan no sé qué pasa con todos ustedes Yo le tengo amor al gueto Desde aquí delante, no deseo que algo se toco Por placeres No tengo retos, tengo metas Y la cumpir no tiene que robar mi ley A mí me trata con respeto Y yo también puedo decir no se quede ¿Cómo? A veces duele A veces duele dólar menos Pero siempre se tantea el terreno Antes de actuar y de jugar así no es bueno Por ética, buen trabajo y no se confíe de trucos pequeños Alguien intenta el buen sonido, mandala, carajo No te confíe de trucos pequeños Que tu preso mi mucho lo deja tú Pero aquí sí que es el monismo bueno Bueno, bueno, bueno Se da la mano pa' plantarte, pero no quiero Me espero enseñarte, yo soy el vuelo Mi humildad me hizo rodarte, soy sincero Por el de mi banda no había acabarte Se da la mano pa' plantarte, pero no quiero Me espero enseñarte, yo soy el vuelo Mi humildad me hizo rodarte, soy sincero Por el de mi banda no había acabado en el paraguero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! de experiencia, para las decisiones, quiero decir la puerta, y quiero ser perdido, porque hay algo que caer en la plaza, y ruad para la película, y saldarte todo a mi pueblo, ya que me da la goza, ya que porra, aquí quiero ganar, porque es una más difícil, y seguimos votando para hoy, día, preguntando a rechones, pa' escuchar cuando afastas más, a ver a tu palma, que yo lo he encontrado, y que no hayan cruciado, es un loco más loco que nunca, el fruto está cayendo, para que te falle, tú vas a crecer, lo único que quiero es que tiene detalles, rastra la pala, el marbo, ya rompe la elección, corre que te llevas, y la cara, llosa, que te pongo el celular, llosa, pa' llosa, que era frío, que sabe que es su posibilidad, que era ridículo, que era ridículo, que era ridículo, por las armas de la calle, que se suma en soberanidad, y en segundo lado, y en definitiva, ¡ expectation the underground, las exあれclores en el centro, ¡ ¡ betterään runyi laboratrice não! Alex S técnica Lee & Child O' 조v sn прué, ¡ sobra, lacer y el drag, el renovador es copia, pa' que el fin y los desactual sólo es copia, siempre testeo con el agpar, el coalición, la F-S , pise con ellos, precios y a niños lisjes, presiones de underground con Twitter, ¡ ¡ En and 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 and–! A tu tocando pan que llegamos, y vamos a ir, anden a mi pez, que es dirisi. A tu canta que amaneció, de, el culo a mi cierto, el toco en el temblor, tomando el empate, con la, con el peche, me sé. A que queda con el casco, el mar, con los, me sé, me voy a venir a tu colar, con la que sé, vamos con la pata del corte, con el corte, con el culo, 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 con el culo. A tu canta que amaneció, de, el culo, con 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 el cul P canta! P canta! P canta! Y no puedo decir es mi madre. Buenas! Buenas cab dips. El gran too, Masус, loco. No había nere spent el año de las cosas. Buenas! ¡Fuera cabrón, fuera cabrón!